La Facultad de Estudios Superiores de Zaragoza ha sido un polo de desarrollo académico en la zona oriente de la Ciudad de México desde sus inicios. Actualmente tiene presencia en tres estados de la República, Ciudad de México, Estado de México y Tlaxcala. La FES Zaragoza ha formado en más de 40 años profesionistas competentes en las áreas de la salud, el comportamiento y químico-biológicas con alto sentido de solidaridad social. La Facultad cuenta con ocho carreras que se imparten en tres campi. Capus I se imparten las carreras de cirujano-dentista, enfermería, médico-cirujano y psicología. En Campus II se ofrecen biología, ingeniería química, química-farmacéutico-biológica. Y en Campus III se imparten la Licenciatura de Desarrollo Comunitario para el Envejecimiento, Biología, Enfermería y Psicología. Siete de las ocho carreras están acreditadas. Nuestra comunidad consta de más de 12.000 estudiantes, más de 270 académicos de tiempo completo, más de 1.400 profesores de asignatura y más de 900 trabajadores administrativos. En los últimos años se han realizado importantes remodelaciones en las instalaciones de los tres campi que han mejorado la vida cotidiana de los alumnos, académicos y trabajadores. Se construyó un edificio nuevo de aulas, el Centro de Tecnologías de Aprendizaje, el Módulo de Servicios Generales, la Unidad Multimedia de Morfofisiología, el Módulo de Autocuidado, gimnasios al aire libre. Y se han remodelado las ocho clínicas universitarias de atención a la salud, la cafetería, laboratorios, salones, pasajes y foros culturales. Una de las prioridades de esta facultad es la formación académica integral, para lo cual se han desarrollado diversas estrategias que apoyan al alumno desde su ingreso hasta su egreso. Entre ellas están el Centro de Orientación y Formación Integral Estudiantil, COFIE, donde se concentra la información sobre becas, tutorías, asesoría psicológica, bolsa de trabajo, talleres y servicios que te brinda la facultad y, por supuesto, nuestra universidad. La modalidad estudiantil ha permitido que nuestros alumnos intercambien experiencias académicas en lugares tan lejanos como España, Chile, Colombia, Brasil, Estados Unidos e incluso Australia. La lengua extranjera nos permite, no solo el mundo, obtener más fácil un empleo, pero también descubrir otras culturas. En la FES Zaragoza puedes aprender cuatro lenguas, francés, inglés y portugués. Con profesores certificados y métodos innovadores, puedes aprender las cuatro habilidades, escribir, leer, escuchar y hablar en otra lengua. Hace 20 años, la FES Zaragoza inició una intervención plástica. La propuesta era que la academia estuviera inmersa en el arte. Por ello, se enriqueció el campus universitario con obra artística. Nuestra facultad es el recinto universitario que concentra la colección más grande del artista Luis Nishizawa. Con el fin de desarrollar una formación integral, la FES Zaragoza ofrece 18 talleres culturales. A la par de este esfuerzo, la vida cultural en la facultad se ha visto enriquecida por una gran variedad de eventos artísticos y culturales. En deportes se ofrecen atletismo, fútbol, voleibol, lucha olímpica, taekwondo, básquetbol, boxe, entre otros. Todo esto en buenas instalaciones, las cuales incluyen gimnasio, baños, vestidores y servicio médico. Con el propósito de fortalecer la identidad zaragozana, se ha establecido un programa cuyo objetivo es favorecer e impulsar el reconocimiento de nuestra comunidad de ser parte de una entidad multidisciplinaria de la UNAM. La Facultad de Estudio Superior Zaragoza cuenta con una coordinación de universidad saludable, la cual tiene el propósito de generar y promover ambientes y estilos de vida saludable. En el año 2013, la facultad ganó el premio internacional en la categoría de promoción de la salud Campus Entorno Saludable, otorgado por la Organización Panamericana de la Salud, por ser una universidad promotora de salud. Y en 2006, obtuvo el primer lugar en el tercer concurso nacional Resolución de un caso de salud pública. La academia es otra área de desarrollo continuo, para lo cual se creó el Centro de Tecnologías para el Aprendizaje, donde se están desarrollando materiales de apoyo a la docencia. Contamos con cursos y aulas virtuales. La Unidad Multimedia de Morfofisiología emplea las nuevas tecnologías para mejorar el aprendizaje. Y en la planta piloto, los químicos paramoséuticos biólogos y los ingenieros químicos practican los conocimientos teóricos. La facultad cuenta con ocho clínicas universitarias de atención a la salud certificadas con el ISO 9001-2008 para el diagnóstico de salud bucodental. En las clínicas, los psicólogos, médicos, odontólogos y químico-farmacéuticos biólogos no solo brindan servicio comunitario, también combinan la teoria con la práctica. Estas ocho clínicas cuentan con el expediente clínico multidisciplinario electrónico. La FES Zaragoza está comprometida con el desarrollo de la investigación científica, por lo cual se amplió con nueve laboratorios la Unidad Multidisciplinaria de Investigación Experimental Zaragoza, UMIES. Actualmente, se tienen ocho unidades de investigación, 34 líneas de investigación, 61 profesores adscritos al Sistema Nacional de Investigadores, SNI. En la entidad, desde su fundación, se han desarrollado 1.200 proyectos de investigación y se han publicado más de 1.400 artículos de investigación en revistas indizadas con factor de impacto. La difusión y divulgación de los resultados de investigación es otra actividad necesaria en la academia, por ello, la FES Zaragoza organiza anualmente una gran variedad de congresos y seminarios de investigación. En el área de posgrado se ofrecen cuatro especialidades, cinco maestrías y dos doctorados. La comunicación es fundamental con nuestra comunidad, para lo cual se han creado varias estrategias, portal web en inglés y en español, redes sociales, casetas Zaragoza y pantallas de información. Finalmente, por las características del entorno sociodemográfico de riesgo de nuestra facultad, la seguridad es una prioridad. Por ello, se ha implementado un control estricto de acceso peatonal y vehicular que nos facilita salvaguardar la integridad de nuestra comunidad. Aún dado a ello, se cuenta con más de 400 cámaras distribuidas en los tres campi y las ocho clínicas que permiten el monitoreo en tiempo real de las instalaciones universitarias. Esto y más es la FES Zaragoza. Seguimos construyendo la historia. Somos orgullosamente UNAM, orgullosamente zaragozanos. Somos orgullosamente UNAM, orgullosamente zaragozanos.